Ciencia y religión. GK. Chesterton en considerando todas las cosas. Estos días se nos acusa de atacar a la ciencia porque queremos que sea científica. Seguramente no hay ninguna falta de respeto en decirle a nuestro doctor que es nuestro doctor, no nuestro sacerdote, ni nuestra esposa o nosotros mismos. No es tarea del doctor decir que debemos ir a la costa, es asunto suyo decir que habrá ciertas consecuencias en nuestra salud si vamos a la costa. Después de eso, obviamente, nos toca decidir a nosotros. La ciencia es como una simple suma, o es infalible o es falsa. Mezclar ciencia y filosofía solo produce una filosofía que ha perdido todo su valor ideal y una ciencia que ha perdido todo valor práctico. Quiero que mi médico de cabecera me diga si este u otro alimento me matará. Le toca a mi filósofo de cabecera decirme si debo morir. Me disculpo por afirmar todas estas verdades tan obvias. Pero la verdad es que acabo de leer un grueso folleto escrito por un grupo de hombres altamente inteligentes que parecen nunca haber escuchado ninguna de estas verdades en sus vidas. Aquellos que detestan al inofensivo escritor de esta columna son generalmente reducidos en un último éxtasis de cólera a llamarlo brillante, lo cual en nuestro periodismo hace mucho que se volvió una mera expresión de desprecio. Pero me temo que incluso esta desdeñosa frase me honra demasiado. Cada vez me convenzo más y más de que sufro, no de una impertinencia llamativa, sino de una simplicidad al margen de la imbecilidad. Pienso más y más que debo ser muy torpe y que todos los demás en el mundo moderno deben ser muy listos. Acabo de leer esta importante recopilación, enviada a nombre de un grupo de hombres por quienes tengo un alto respeto, llamada Nueva Teología y Religión Aplicada. Y es literalmente cierto que he leído columnas enteras sin saber de qué estaban hablando. O deben estar hablando sobre alguna religión bestial y oscura en la que fueron criados, y de la cual ni siquiera he escuchado, o entonces deben estar hablando de alguna radiante y cegadora visión de Dios que han encontrado, la cual yo nunca he encontrado, y que por su propio esplendor enreda su lógica y confunde su habla. Pero el mejor ejemplo que puedo citar de tal cosa está conectado con esta cuestión del asunto de la ciencia en la Tierra, de la cual acabo de hablar. Las siguientes palabras están firmadas por un hombre cuya inteligencia respeto, pero no entiendo ni pies ni cabeza de ellas. Cuando la ciencia moderna declaró que en el proceso cósmico no había ningún evento histórico correspondiente a una caída, sino que contaba, al contrario, la historia de una elevación incesante en la escala del ser, fue bastante claro que el esquema paulino quiero decir los procesos argumentativos del esquema de salvación de Pablo había perdido su mismo fundamento, o acaso no era ese fundamento la depravación total de la raza humana, heredada de sus primeros padres, pero ahora que ya no. Había caída, no había depravación total, o peligro inminente de perdición sin fin, y yéndose la base, siguió la superestructura. Está escrito con seriedad y excelente uso del lenguaje, debe significar algo. ¿Pero qué puede significar? ¿Cómo podría la ciencia probar que el hombre no está depravado? No se abre con bisturía un hombre para encontrar sus pecados. No se le hierve hasta que expide los inconfundibles vapores verdes de la depravación. ¿Cómo podría la ciencia encontrar cualquier rastro de una caída moral? ¿Qué rastros esperaba encontrar el escritor? Esperaba encontrar una eva fósil con una manzana fósil en su interior. Suponía que la historia le guardaría el esqueleto completo de Adán junto a una descolorida hoja de higo. El párrafo entero que he citado es simplemente una serie de oraciones inconsecuentes, todas ciertamente falsas por ellas mismas y todas ciertamente irrelevantes entre ellas. La ciencia nunca dijo que no podía haber una caída. Podrían haber sido diez caídas, una encima de la otra y sería bastante consistente con todo lo que sabemos por la ciencia. La humanidad podría haber empeorado moralmente por millones de siglos y esto de ninguna manera habría contradicho el principio de la evolución. Los hombres de ciencia no lunáticos delirantes nunca han dicho que hubo una elevación incesante en la escala del ser, puesto que una elevación incesante significaría una elevación sin recaídas ni fallas y la evolución física está llena de recaídas y fallas. Ciertamente ha habido algunas caídas físicas, podría haber cualquier cantidad de caídas morales. Así que, como he dicho, estoy honestamente desconcertado en cuanto al significado de pasajes como estos, en los que la persona avanzada escribe que, porque los geólogos no saben nada de la caída, entonces cualquier doctrina sobre depravación es falsa. ¿Por qué la ciencia no ha encontrado algo que obviamente no podía encontrar, entonces algo completamente diferente el sentido psicológico del mal es falso? Se podría resumir, abrupta pero exactamente, el argumento del escritor de una manera como esta no hemos encontrado los huesos del arcángel Gabriel, quien probablemente no tenía huesos, por lo tanto, los niños, por ellos mismos, no serán egoístas. Para mí es tan descabellado como si un hombre dijera el fontanero no encuentra nada malo en nuestro piano, así que supongo que mi esposa me ama. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. No voy a entrar aquí en detalles sobre la doctrina real del pecado original o sobre la versión probablemente falsa de ella que la nueva teología llama doctrina de la depravación. Pero fuera lo que fuese la peor doctrina de la depravación, era un producto de una convicción espiritual, no tenía nada que ver con orígenes físicos remotos. Los hombres pensaban que la humanidad era malvada porque ellos mismos se sentían malvados. Si un hombre se siente malvado, no veo por qué de repente debería sentirse bueno porque alguien le dice que sus ancestros tenían cola. Por todo lo que sabemos, la pureza e inocencia básicas del hombre pudieron haberse perdido con su cola. Lo único que sabemos sobre esa pureza e inocencia básicas es que no las tenemos. Nada puede ser, en el más estricto sentido de la palabra, más cómico que comparar algo tan vago como las conjeturas hechas por antropólogos sobre el hombre primitivo, contra algo tan sólido como el sentido humano del pecado. Por su misma naturaleza, la evidencia del Edén es algo que uno no puede encontrar. Por su misma naturaleza, la evidencia del pecado es algo que uno no puede evitar encontrar. Algunas afirmaciones las rechazo, otras no las entiendo. Si un hombre dice, pienso que la raza humana estaría mejor si se abstuviera totalmente de bebidas alcohólicas entiendo bien lo que quiere decir y cómo su posición podría ser defendida. Si un hombre dice, deseo abolir la cerveza porque soy un hombre de moderación, su comentario no me transmite significado alguno. Es como decir deseo acabar con las carreteras porque soy un caminante moderado. Si un hombre dice, no soy trinitario, lo entiendo. Pero si dice como una señora me dijo una vez, creo en el Espíritu Santo en un sentido espiritual, me voy confundido. ¿En qué otro sentido podría uno creer en el Espíritu Santo? Y lamento decir que este folleto de puntos de vista religiosos progresistas está lleno observaciones desconcertantes de ese tipo. ¿Qué quieren decir las personas cuando dicen que la ciencia ha alterado su perspectiva del pecado? ¿Qué tipo de punto de vista del pecado podían haber tenido antes de que la ciencia lo alterara? ¿Acaso pensaban que era algo para comer? Cuando la gente dice que la ciencia ha sacudido su fe en la inmortalidad, ¿qué quieren decir? Pensaban que la inmortalidad era un gas. Por supuesto que la verdad es que la ciencia no ha introducido principio nuevo alguno al asunto. Un hombre puede ser cristiano hasta el fin del mundo por la simple razón que un hombre podría haber sido ateo desde el principio del mundo. El materialismo de las cosas está claramente en ellas, no se requiere nada de ciencia para encontrarlo. Un hombre que ha vivido y amado muere y los gusanos lo devoran. Eso es materialismo, si gustan. Eso es ateísmo, si gustan. Si la humanidad ha creído a pesar de ello, puede creer a pesar de cualquier cosa. Pero ¿por qué los hombres pierden aún más la esperanza al conocer los nombres de los gusanos que los devoran o los nombres de las partes que se comen, es difícil descubrirlo para una mente reflexiva? Mi objeción principal a estos revolucionarios semicientíficos es que no son revolucionarios en absoluto. Son el partido de la obviedad. No sacuden a la religión, parece que la religión los sacude a ellos. Solo pueden responder la gran paradoja repitiendo una verdad obvia. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.